¿Cuánto dolió? Mucho, ¿no? 600, 700 pesos ¿Para estar 6 meses y 100 pesos por mes? No sé Menos el protector solar que gustaste Claro, hay que descontarlo La cosa es que Escargué un poco para ver cómo estaban los grises y encontré 3 ¿Tienen los grises? El resto eran ¿Cómo te estoy filmando, Lara? ¿Qué es? Un cartucho así Con forma casi ovalada Y separado Por sectos Era como una cosa así Sí, esto era lo mismo que estaba Pero esto era sectos bien Parecía hecho de cartón No sé si eran largas de mosca ¿Pero me dijiste así de largas? Sí, así ¿De qué color? Gris No, no lo de busca, es más blanca Es blanca amarilla La cucaracha no ¿La cucaracha tiene? No, hace huevo en la cucaracha Y en el huevo sale la cucarachita Bueno, la cosa es que el otro día cuando llovió Salieron del tacho Y avanzaron por el patio Y 10 entraron a la casa Para, 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 ¿qué hormigas? 10 de esos gusanitos 10 de esos gusanitos ¿Cuáles hormigas? Y salió así, Gustavo, con la hidrolavadora Pará, pará, pero ¿cuáles hormigas? No, no eran hormigas, eran como larvas terribles que estaban adentro del compost Me ubicamos el compost y salió un líquido Era asalte negro Para el señor Tiene un olor Un olor a muerte No, era De pronto todo empezó a tener olor Venía el olor, ¿viste? El perro salía No, no Podría ser un apellido a eso Porque las demás sobrevivan a la hidrolavadora Y ataquen al presidente Quieren entrar a la casa La cosa que Pusimos en un carrito de esos, ¿viste? Pusimos el tacho Avanzamos Y eso Todo ese contenido del tacho Separando las tres lombrizas Porque había que volver a usarlas Imagínate Esas lombrices Son Prodiciosas Y pueden llegar a tener crías Cosa que dudo por una cuestión de reactividad Debe ser estériles Estériles o híbridas Yo creo que si tienen crías o híbridas Es una cepa Claro ¿Cuál es el nombre de la lombriz? ¿Nombre científico? No, no, no No es mi tierra Lo sabías Obvio Bueno Eso Pero cuando dé el final me lo vete que sale de verdad No es mentira Claro Por la cosa que pusimos el tacho Lo levantamos Y tiramos todas las putas en un cantero Pero la idea es llenar el cantero Bien Con tierra, buena Bueno, con eso Eventualmente con eso Pero igual yo creo que está sobreviviendo Es contento Porque la verdad es que es un zapallo De todo el zapallo Pero la cosa era como Cuando tenemos que limpar el tacho del fondo De los lombrices del fondo Que es Cada vez más al centro más peor Bueno, eso era todo peor Todo peor El fondo de nuestro tacho Por cien Sí No, era complicado Pero Y me tocó limpiar el tacho con vos Sí, ¿te acordás? Lalo, ayúdame Oh Nunca más No, una vez no te ayudé Varias veces te ayudé Solo varias veces No, que no es No es los compos que vos Recordás Acá va carne La basura que tiramos es Hueso, carne, pollo, podrio Y cada tanto los gatos se suben Cada tanto los gatos se suben y comen Y vuelen Puede ser que haya moscas en este ¿Cómo? Puede ser que haya capas Alguna mosca ¿Alguna? Alguna Bueno, pero igual está bueno Mira, esta salió de la casa de Gustavo Es Mónica la mosca Mónica la mosca Bueno, pobre Se llama así Yo te lo creo Cuidado el lente, Elena Por el amor de Dios Sí, sí, es la historia de No lo llevaron a los científicos Para que investiguen Yo cada vez que hablo Hablo con gente De la cátedra de edafología de allá Que se dedica a lo de compuesto Y les pregunto ¿Qué pasa? ¿Te cortás listo? Te cuento ¿Qué pasa si querés Hacés una sobredosis De caca de perro? Pero es Come un plato así De alimento Y lo cagan El mismo volumen Y el mismo peso ¿Algún nutriente? ¿Viste los pulgones? ¿Algún nutriente? No, yo creo que es todo aserrín El alimento que le dan Es aserrín puro Porque brilla Pero eso sí La entrada Tiene mejor olor Que la salida ¿La entrada del perro? La entrada del perro Mejor olor Que la salida Y si hasta llegan a pillar casi radioactivos Están como yo con la medicación Más o menos pillan así Es malísimo darle Esa comida Esas piedritas Alimento Alimento balanceado está Pero alimento balanceado es de pollo Y eso, esto es de parro ¿Qué importa? Es malísimo igual Pero si se hace con cosas Lees la caja y decís Ah Vos lees la caja Pero cuando me fuiste a la fábrica Pollo Sí, pollo Te dan el cartílago El trasero El cogote El llano La pata La cloaca del pobre La regla La cloaca La clausla Yo no creo que te den cosas serias Como las salchichas Las salchichas son embutidos de porquería No, come salchichas Las te grito lo más que puedo Y vos también Con salchichas Gracias.